¡Hola! Primero, ¿qué tal Demente? ¿Cómo fue llegar a esta teleserie? ¿Es un drama policial? Conocemos a tu personaje, la gente ya lo ha visto en los spots, eres Joaquín, así que cuéntanos un poquito de cómo ha sido esto. Bueno, mi personaje Joaquín efectivamente es un personaje que ha sido un desafío tremendo, pero más allá de contarles, del personaje que les quería contar con este reencuentro de volver a Mega, a estar con tantos amigos, con la Paz Bascuñán, con Pancho Pérez Bánen, con Gonzalo Valenzuela, con Pablo Brunetti, bueno, un mega, mega elenco, y la verdad que felices, felices también de estar trabajando, esta teleserie empezó a grabarse ya hace un año atrás, se vio interrumpida por la pandemia, y luego pudimos retomar con mucho esfuerzo, con muchos protocolos, por eso que me ven con esto, que me lo subo y me lo bajo, y la verdad que hemos sido una producción en ese sentido ejemplar, con medidas sanitarias, así que hemos podido seguir trabajando, cosa que nos alegra, porque sabemos lo importante que es el trabajo para todos, y ya felices con el estreno este lunes, a las 22.30, es una teleserie efectivamente de intriga, suspenso, que tiene que ver con el secuestro de un niño, y en donde tenemos que enterarnos de los secretos de una familia que aparentemente no es tan perfecta como aparenta. Y bueno, sabemos que esto es un poco contemporánea, la teleserie nos contaba Paula hace un ratito, pero, ¿cómo es esto además? Agregarle que la teleserie es densa, porque la gente ya lo ha visto en los spots, es un drama, pero además con pandemia, tener que grabar con todas estas restricciones sanitarias, por así decirlo, tener que ensayar con mascarillas. Sí, mira, yo creo que teníamos tantas ganas de retomar el trabajo, teníamos tantas ganas de hacer lo que nos gusta, que es actuar, contar historias, que todo esto de las máscaras, los protocolos, los sanitarios, si bien entorpecen y dificultan, pero también conseguimos tener un nivel de concentración que al menos para nuestra historia la estamos tomando muy a pecho, o sea, hay mucho amor, mucho compromiso, mucho respeto por la historia que estamos contando, porque efectivamente, más que densa, te diría que es un thriller de suspenso, es un thriller policial que nunca sabe realmente qué es lo que está sucediendo, y en ese sentido es muy vertiginosa, el escritor, el guionista es Pablo Illanes con su equipo, ustedes saben, bueno, le escribió Padre Nuestro, Padre Nuestro, perdón, Nuestros Pecados, la película de El Guatón se vulvea, perdón, Nuestros Pecados, también, bueno, grandes producciones de TVN, y yo hice con él también Prófugos, entonces nada, se van a entretener, porque es una teleserie, es entretenida, corre, es ágil, tiene acción, tiene la PDI que corre, que investiga, que persigue al culpable, que vamos, como es el género, vamos pensando que es uno, que es otro, y el niño, y el niño que se va moviendo por diferentes lugares, y toda una familia que realmente lo que sucede ahí, con todos los secretos que esconden, con el pasado, con el presente, es realmente impresionante, está muy bien escrita. Y, ¿cómo ha sido este? Nos contaba, bueno, Paulo y Ale, que están compartiendo bello, parece, por primera vez contigo, en teleseries, entonces, estaban súper contentos, dicen que hay un elenco fantástico, bueno, la gente ya lo ha visto también por redes sociales, entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esa dinámica, volver a reencontrarse, acá en Chile también sabemos que no estamos acá, entonces, ¿cómo ha sido volver, aparte, a la nocturna, al Prime, es súper importante? Es un súper horario, creo que también es volver a una teleserie de adultos, con dinámicas, temáticas, adultas, que hablas también con un Chile actual, con todo lo que está sucediendo, nos hacemos cargo de todo lo que está sucediendo. Obviamente es una ficción, ¿verdad? Y como es parte de esa ficción, está el secuestro de este niño, que golpea actualmente, por lo que todos sabemos que estamos viviendo con Tomasito, su lamentable final, pero esto es un proyecto que lleva tres años, que empezamos a firmar hace uno, y hace eco también de algo que sucede en Chile, hay que ponerlo sobre la mesa, hay más de 3.600 denuncias en los últimos 10 años de niños desaparecidos, sobre todo niñas, y es algo que hay que hablar, hay que ponerlo sobre la mesa, no puede ser tabú, no puede ser miedo, no puede generar escosor y pudor hablar de estas cosas, que son temas reales, dolorosos, pero que es parte de la sociedad. Así que lo hablamos, obviamente es el punto de partida, pero luego hay una ficción que nos permite jugar, también hay amores, hay romances, hay venganza, hay historias familiares, como le decía, que esconden muchos, muchos trapitos, así que nada, tiene todos los elementos para transformarse en una bomba. Y lo que me preguntabas del reencuentro, ya te lo había dicho, es un placer para mí poder volver a Chile, encontrarme con Laquena, principalmente que empezamos trabajando cuando chico, que es la directora del área de ficción, con el Pato González, que es un grosso, es un director muy talentoso, y bueno, con todo el elenco de actores que son increíbles. Te mandan saludos desde Antofagasta, desde Viña del Mar, habían dicho también, pero la gente está súper expectante de esta teleserie, como tú también decías, contemporánea, por lo tanto la gente sabe que se va a encontrar cosas que quizás es ficción, pero van a haber muchas cosas que se parezcan mucho a nuestra realidad. Así es. Y nada, desde Maipú también. Bueno, besito a Antofagasta, Viña, Maipú, nosotros construimos historias para todos ustedes, para todo Chile y bueno, para el mundo. Hoy la industria televisiva, la industria de ficción acá en Chile está muy potente, así que estamos muy orgullosos de poder compartir con ustedes. Tenemos cámaras nuevas, hay tecnología, hay realmente un estándar de calidad que no tiene nada que envidiarle a las grandes producciones mundiales, así que ahí estamos. Estamos trabajando contra viento y marea, con protocolos, pero para poder llegar a ustedes con una excelente teleserie que la disfruten a partir de este lunes 15 a las 22.30. Bueno, Eva, te deseamos lo mejor, la gente también te desea lo mejor, dice que eres un gran actor, que están esperando hace tiempo que vuelvas a las teleseries. Bueno, gracias. Gracias.